Hola a todos, bienvenidos a Divino Canal. Hoy, 31 de diciembre de 2023, celebramos el Día de la Sagrada Familia. Los integrantes de dicha familia son José, María y Jesús. La Sagrada Familia es originaria de Nazaret, una ciudad que se encuentra en Galilea, situada al norte de Israel. Allí José y María fueron prometidos. La anunciación tuvo lugar y es donde dicha familia vivió después de regresar de Egipto tras la muerte de Herodes. Si queréis saber más sobre su historia la podéis encontrar en los primeros capítulos de los Evangelios de San Mateo y San Lucas. Cada miembro de la Sagrada Familia tiene un significado y una función que ha sido respetado a través de los tiempos. José representa la calma, serenidad y la voluntad del hombre, así como el ser supremo pensante con autoridad para cumplir mandamientos. María representa a la mujer modesta y adora a José y representa la vida familiar. Y Jesús representa al ser en humildad, en sumisión. Es dócil a las órdenes. Es sabio y le brinda honor a María y José. La Sagrada Familia de Nazaret es el verdadero modelo de vida para que nuestras familias se inspiren en ella y puedan encontrar ayuda, porque en ella se desplegaron todas las virtudes que pueden generarse al llevar una vida hogareña, como son servicios de caridad, las prácticas de piedad. Pero lo que convierte a la familia de José, María y Jesús en Sagrada, es que fue el Redentor del mundo quien eligió a la familia como lugar para su nacimiento y crecimiento. Como ya sabéis, la Sagrada Familia tiene su día en el calendario y es que la devoción a la misma se inició a mediados del siglo XVII. Parece ser que un religioso canadiense llamado François de Laval, habiendo oído hablar de las apariciones de la Virgen María del Niño Jesús y de San José en el pueblo francés de Cotirnac, decidió fundar la primera parroquia, parroquia que lleva el nombre de Sagrada Familia y lo hizo en la isla de Orleans. Además, Laval fundó una cofradía con el mismo nombre. Por lo tanto, la festividad de la Sagrada Familia nació en Canadá y lo hizo durante el siglo XIX. Sin embargo, fue en 1920 cuando se instituyó de manera formal durante el pontificado del Papa Benedicto XV. Laval terminó siendo declarado santo por el Papa Francisco en 2014.